holandito un poquito nada más pues va un poquito nada más oh, ya iba a decirte usted queda esto un poquito un poquito nada más un poquito de teléfono no, que estoy grabando ya, me voy la chaqueta los zapatos, los tenis también este, Jaron está tripeando a ver holandito, gracias por la comida mira, yo estoy tomando un video y si no se grabó vete la pinche otra vez